¡Bien! 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 Sí, tres. Aquella es nuestra también. Para el ángulo invertido. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Fuego! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Le pegó en el pie! ¡Le pegó en el pie, árbitro! ¡Pie! ¡Mama! 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 ¡Muy bien, árbitro! ¡Mama! 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 Próximo ataque, cambiamos los árbitros. ¡Por los que sepan anatomía! ¡Muy bien, arbitro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡E Megao! ¡Muy bien! ¡Gracias! Allí va a preguntar cuántas amarillas le pueden poner a 51 ¡Gracias! 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 Alan ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Linda, nos vemos. Aplausos. Aplausos. Nos recalou. Aplausos. Esto es el tiempo para más. ¡Gracias! 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 Hola ¿Tú bien? ¿Y vos? Como Camila Si Camila Si Camila Chao Camila 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 ¡Gracias! 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 Me preguntan ¿es por un gordo? ¡Gracias! ¡No, ahí es nada, no! ¡Ay, dime! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ahí es Ferro, dale!